estamos aquí ya es nuestra penúltima función en la tremenda corte los esperamos el próximo fin de semana bueno los esperamos aquí en la tremenda corte en la última funciones de domingo que viene a las 7 de la noche ya voy, se patine, no vemos, no vemos a punto de ser de cena teniendo el sabor de la salsa que me encanta exacto, eh yo no traigo cuenta de eso señor, por lo que estoy muy indudable que el acusado es culpable del robo de los 20 pesos y condena al acusado por robar no es una broma a volverlo robado y 20 días en la loma votala 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 al Gracias.